Bueno, estamos esperando por el partido, que ya va a arrancar. Expelets Gaming contra Master Gaming. Segundo partido de la fecha 4 Liga Argentina. Ahí arranca, eh. Está arrancando. It's a arrancando. It's a arrancando. Set 1 Game 1 Wes Imanol contra Manuel64. Imanol de Expelets Gaming contra Manuel64 de Master Gaming. Imanol que manda partida. Imanolo. Acepta Imanol en 60 segundos. Tiene 60 segundos para aceptar la partida. Vamos a ver cómo arranca el partidito entre Expelets Gaming y Master Gaming. Fecha 4 Liga Argentina. Vamos a ver qué pasa. Arranca la partidita y nos va a mover. Arrancó Manolo. Arrancó Vich. Arrancó Vich. Vamos a ver qué sucede. Vamos, Expelets vieja, dice Rodri Pereira. Bienvenido, papá. Bienvenido a la transmisión. Estuvimos a las 8 con el partido de Explode contra Isurus. Alto partido que nos vimos. Y ahora estamos acá con el partido de Expelets Gaming contra Master Gaming. Ché, la gita de esa cosa voladora. Vamos, Master, dice Shoxan 10. Sí, sí, sí. La máquina voladora o el Baby Dragon decís. El que bajó la máquina voladora. La máquina voladora, sí, sí. Me gusta, me gusta. Dos fechas para Juancito. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Leíron dos fechas. Raygeo de mal, la verdad. Ficó loco de mal. Ficó loco de mal. Este, pero bueno. Y es ejemplificador. Yo siempre digo lo mismo. Es así. No tiene que pasar, entonces. La única manera de que no pase es ejemplificar cuando pase. Así que bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Raygeo, Raygeo. Raygeo en el partido anterior. Perdió la partida y Raygeo y bueno. De gordo fracasado, lo trató el otro. Se fue, bane a tres. Falou de maiz. Falou de maiz. Bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Tenemos por el lado de Wesy Manol, este mazo que es de Gigante Noble. Porque ya el arquetipo lo vimos en el partido anterior y ahora ya lo sé. Y el Spambridge con Chosa de Bárbaros por parte de Manuel. Jugador de Master Gaming. Vamos a ver cómo se resuelve este partido. Está bastante trabado por ahora. Ya nos queda un minuto. Tenemos la triple mosquetera. Buen rayo, rápido. Por parte de E.M.A.N.O.L. Cae la Chosa de Bárbaros. El Gigante Noble que logra impactar un par de veces en la torre izquierda. 1748. Mala I la rompe, sí, pero... No hay que rayear, viste. Está bastante lo rayeó con las caritas. Claro. Lo deliró con las caritas mil veces. Estaba full power con las caritas. Cuando estás tan power con las caritas y después perdés, rayeás de más. Bueno, vamos a ver. ¿Se viene la bandida o va a lograr meter el dash? No, distraída perfectamente con los guardias en el centro. Vamos a ver. Viene la máquina voladora a destruir ese Baby Dragon. Buen mago eléctrico por el lado derecho. Que va a resetear todo el tiempo ese ariete de batalla. Para que no logre impactar en la torre derecha. Bien, bien, bien. Lindo inicio de partido entre Expellets y Master Gaming. Fecha 4 de la Liga Argentina. La mejor liga de Clash Royale de la Argentina. La tenemos acá en el Cyclone. Rayazo. Rayazo por parte de I.M.A.N.O.L. Está metiendo mucho daño por el lado izquierdo. I.M.A.N.O.L. Wes. No, es I.M.A.N.O.L.L. A ver, quedan tres barbaritos. El barbarito de la izquierda, mira. Mira que ha atrevido el barbarito de la izquierda. Como le mete un espadazo a la torre izquierda de I.M.A.N.O.L. Que está defendiendo a Bárbaro con esos guardias al centro. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Está manteniendo la presión para que se va a venir el rayo. Se viene el rayo rápidamente. Se lleva la triple mosquetera. Buen tradeo del I.M.A.N.O.L. Por parte de I.M.A.N.O.L. Que saca tres positivo con ese tradeo del rayo por la triple. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se lo logra utilizar a favor para terminar esta partida. Está en 933 en la torre izquierda. Se viene el gigante noble. Chosa de bárbaros al centro para distraerlo. Vamos a ver si logra destruirla. Se vienen los murcielaguitos, los bárbaros. La bandida, obviamente, el gigante noble va a caer. Vamos a ver, mete el dash. La bandida, no. Para atrás con el barril de bárbaro. Muy buena la defensa. Y vamos a ver. Está en 933. Está complicado. ¿Qué haces, Nachi? Hola. Welcome. ¿Qué haces, Nachi? ¿Qué haces? Estoy acá con la cabra. Vamos a ver, vamos a ver cómo continúa el partidaco. I.M.A.N.O.L. Que tiene un minuto para destruir la torre izquierda de Manuel. I.M.A.N.O.L. Tiene un minuto para revertir esta situación. Y hacer algo. Y hacer algo porque se pierde por puntos. Se pierde por daño. Así que está complicado. Complicado del jugador de Expelets Gaming. Se viene la triple mosquetera nuevamente. Vamos a ver si esta vez no va a haber rayo. ¿Va a haber rayo a la torre izquierda o no? No va a haber rayo. Se va a venir la doble mosquetera por el lado derecho. La va a dejar atacar tranquilamente. La defiende solamente con el barril de bárbaro. Va a defender el ariete de batalla y todo el ataque izquierdo. Que se venía mucho más fuerte con esa mosquetera. Se viene mucho más fuerte. Hay tres bárbaros. La mosquetera, la máquina voladora. Tiene que usar el mago eléctrico rápidamente. Todo bárbaro. Perfecto. No, porque el tema es que está metiendo mucha presión. Ahí se viene el ariete de batalla. Guardo porque empieza a meter mucho daño. Y ya le está ganando por daño. Ahí viene el ariete. El ariete que impacta queda en tres. Ningún bárbaro lo está pegando. Pero ahí está. Se lleva la partida. Se lleva la partida, Manuel. 6'41. Muy buena partida. Puntito para Master Gaming. Y la cabra no conocía el juego. Pero ya le está gustando. No conocía el juego. Pero tampoco me salían las cartas. Nada por el estilo. Buen comeback. ¿Viste? ¿Qué haces, Alan? Se me pasó el gato. Pasó el gato. Tocó la cámara. Tocó el cable de la cámara. Y se tildó completamente la computadora. Tuve que reiniciar todo un desastre. Eso mismo. Pero bueno. Acá estamos de nuevo. Hemos vuelto. GG dice Cristian Vivo. Buena partida. Estaba haciendo faro y me acordé de la transmisión. Aguantó, aguantó, aguantó toda la partida. Y los últimos 10 segundos finales atacó por un lado izquierdo. Buena partida. Buena partida. Vamos a ver ahora ya el árbitro Nicolás que nos dice que sería en el game 2. Zorori contra 6 Don 6 Diable. 6. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa con este segundo partido. Con este segundo set game. Segundo segui. Segundo game. Don Diablo. Ah, vos tenés que bajar ese juego. ¿Cómo se llama Alan en el juego de la supervivencia del fin del mundo? Que son cuatro personajes. ¿Cuál? ¿This Word of Mine? Ya me echaba. Lo dijiste antes. ¿Qué hace Shoxan 10? Bienvenido. Vamos a ver la partida. A ver la partidica. ¿Se viene Don Diablo? Contra Zororix. This Word of Maine. No te confundas. Qué grande. Rorix que rota su tronquito. Y ahí se va. Se viene la defensa con él. Y tenemos otro... Otro... Otro morterito. Otro morterito en el campo de batalla. Carta que me encanta. El mortero asediando a Zororix. ¿Va a caer ante ese mago de hielo? O... Sí. Se viene el tronquito. Se puso el tronquito para... Roto. Y aparte... Tiene un mazo muy rápido. Zororix. ¿Será una ballesta? ¿Será Ballestrani el mazo de Zororix? ¿Qué opina ahí la gente en el chat? Para mí es una balleta. Gatos. ¿Volvés a pasar por adelante de la computadora y te revoleo? Y me vienen a buscar los de control animal y... Se pudren. Los de control animal y... Bueno, vamos a ver. A ver si hay que ir por ese lado, ¿no? Se está perfilando. ¿Acá? Toma, Free. Toma. Vamos a ver qué pasa con este morterito. Morterito que se distrae con el... Con el mago de hielo. ¿Sí? Y vamos a ver. Se viene el duende lanzachicle distraído perfectamente con el golem. Y esto era claramente una ballesta. Se viene la primer ballesta. Empieza a impactar en el príncipe. No logra pasar la defensa de Don Diablo. Vamos a ver. Mago de hielo. Buenos esqueletitos para distraer. ¿Va a empezar a impactar? No. Tiene que usar el mortero defensivamente Don Diablo. Pero bueno, le está empezando a ganar las rotaciones. Ya usó un mortero defensivo. Así que vamos a ver cómo continúa. Logró impactar la ballesta un poquito, ¿eh? Logró impactar la ballesta un poquito. Y vamos a ver. Se viene Minerito. Minerito que va a tanquear a esta ballesta. La ballesta se va a dar vuelta. Sí, tiró el trompo medio predictivo. Lo tiró repiede, no hizo nada. Y lo tiró predictivo y no le funcionó. Ahora la ballesta se va a distraer con los duendes. Afrestabardero. Sí, Afrestabardero. Y la ballesta que logra pasar. El minero que no llega al timing. La ballesta que empieza a impactar. Y guarda porque esto hace mucho, 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 mucho daño. Le bajó la torre. Terrible ataque. Ya se juega otra ballesta defensiva. Sororix. Yo la hubiese guardado y lo hubiese jugado adelante. 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 Pero era goma. Era muy goma. Era muy goma. Era red troll. Bola de fuego que podría haber esperado un toque para pegarle al príncipe. Pero bueno, 422 queda a la torre izquierda de Don Diablo. Que la tiene muy complicada. Tiene que ponerse las piletas. Se viene el tornado. Se viene el minero a hacer un poco de chip en la torre izquierda de Sororix. Dende lanza a chicle que le empieza a pegar a la ballesta. A la ballesta que ahora hace focus en el mortero. Mortero que va a hacer focus en el mago de hielo. No va a lograr impactar en torre. Necesita una ballesta más que pegue en torre. Necesita una ballesta más o dos bolas de fuego. Él lo sabe. Tira la primera bola de fuego. Y ahí está juntando. Si la tira a la otra. Y tiene que rotar ahora 4 cartas para llegar a la bola de fuego. Se viene el tronquito. Va a rotar. Va a llegar a la bola. Le falta una carta para rotar a la bola. Me parece. Ahí está la bola. Bien. Sororix que se lleva el segundo puntito de este primer set. Muy bien, muy bien. Y pone el empate. Uno a uno. Uno a uno. El primer set, gente. Muy buena ballesta. Linda ballesta, Rani. Linda ballesta. Limpió el camino a la ballesta. Y la ballesta limpió el camino a ganar la partida. Sí, señor. Aplicé el momento Cyclan. El momento Cyclan de la noche. Vamos a ver el 3, que es Tomás contra Tomás. Lindo partido, eh. Tomás contra Tomás. Batalla de tocallos. Qué bueno cuando pasa eso. Cuando Tomás juega contra Tomás. A ver quién toma más. Y se ponían reempelequequeque los jugadores. Solo tiraban carita, no tiraban cartas. No hacían nada, viste. Solo tiraban carita todas felices. Estaban voleando football. Se viene la partida, vamos a verla. No, Main TV que se volvió loco. Se volvió loco Alan. Bien, nos fuimos a ver el próximo partido. Tomás que puso una lápida por el centro. Fomas que viene atacando con el ariete de batalla. Buen barril del bárbaro para limpiar el camino. Para que este ariete... Ah, nos llegó a impactar por un pelito. Todo erróneca algo. Por un pelito que nos llegó. Estaba ahí, eh. Estuvo ahí, estuvo ahí. Estuvo ahí. Se viene el baby dragon. El barril del bárbaro. Y de a poquito, de a poquito. Gracias, Cristian. Gracias por la interacción. Me encanta la gente interactiva. Me encanta. Así que, acá estamos. Acá estamos. Abajito, pero pinta de algo para limpiar. Sí, sí, está buena, está buena, está buena. Me gustó. Me tengo por dos lados. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo continúa esto. No se ha armado. 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 Buen hielo. Buen ariete. Se impacta en la torre izquierda de Tomás. Logra meter un poco de daño. Se viene el cazador por atrás limpiando todas las tropas. Buen ataque. Lindo ataque por parte de Tomás. Es el jugador de Expelled Gaming que logra distraer al Baby Dragon para no llevarse ningún punto de daño. Y se viene el príncipe por el lado izquierdo hacia el ataque. Lápida central para distraer. Buen venenito llevándose la lápida. Y es un cementerio el... Gracias, Cristian, que cago. Es un cementerio tal cual el mazo de Tomás, como dice ahí Cristian en el chat. Porque es la muerte. Y no logró hacer casi daño con ese cementerio Tomás. Tiene la torre izquierda muy tocada en 633. Vamos a ver cómo termina esta partida. Quedan 15 segundos para entrar en muerte súbita. Uy, ese es macaná. Te quedaste de nuevo con el... A mi cámara. Este... Vamos a ver. Vamos a ver cómo continúa esto. Le pone una paredcita ahí para que salte. Se viene el cementerio. Se viene al ataque Tomás. La torre del lado izquierdo que... Está muy tocada. En 417. Y vamos a ver cómo continúa esto. Se viene... Está mucho mejor de Lixit. Tomás. Muy complicado. Muy complicada la partida. Logra impactar un poco en la torre izquierda Tomás. Tiene que usar el hielo de manera defensiva. Se viene un veneno defensivo también por parte de Tomás para defender este cementerio de Tomás. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo continúa esto. Está muy trabada, ¿eh? Y lindo porque pensé que Tomás lo tenía bastante liquidado y... Entre ellas y venidas. Tomás lo está levantando. Se fue emparejando la partida. Igualmente tiene 500 de daño más o menos de diferencia. 600 de daño más o menos de diferencia. Se viene el ariete de batalla. Lo está frenando con el mago de hielo. Tira el barril del bárbaro. Se viene un buen hielito. Buena utilización del príncipe. Pero el Baby Dragon está... Uh, mirá. Queda en 100. Queda en 100 y se viene a todo o nada. Se viene el cementerio. Se tiene que defender con los esbirros. Defiende con la bandida también. Usa veneno ofensivo en este caso Tomás. Tiene que usar el barril del bárbaro también para defender. Y con el hielo se lleva la partida. Tomás. Aguante la nave y se hay clanera. Gracias. Así que vamos Expele. Puse que Expele ganaba 3 a 1. Así que vamos Expele. Del prode de Cristian. Y se llevó el set 1 por 2 a 1. Expele Gaming. Está ganando 1 a 0 este partidito. Cristian está 1 a 1 del prode. ¿Acerdarle? Expele Gaming que va ganando 1 a 0 el partidito. ¿Cómo lo ve la gente? ¿Qué? Bueno, vos dijiste que ganaba Spellets 3 a 1 ¿Por quién es hincha la gente que está ahí en el chat? Pongan ahí el nombrecito Del equipo que quiere que gane A ver Cómo está la tribuna Mientras les cuento que con Admiración Lutz Pueden mandar una Ahí les da el link Pueden entrar a ese link Y mandar un mensaje que sale en pantalla A mí me ayudan porque es una publicidad Sale en pantalla y leo el mensaje Y es win-win Y también les cuento que arriba Tienen el corazoncito, si están desde una computadora Si están desde un teléfono o una tablet No tengo la más pálida de dónde está, pero en el corazoncito Si el corazoncito está rojo No está contento, entonces lo cliquean y lo ponen verde Y me dan follow Y les avisa Twitch de todas las Transmisiones de Liga Argentina Del ascenso de la Liga Argentina Y también las transmisiones fijas que tiene el canal Los miércoles a las 8 de la noche Que boludeamos eternamente Y después los porque pinto Que son como el nombre lo dice Porque pintan y son a cualquier hora En cualquier momento del día Y todos felices y contentos Espérenme que voy a banear Del cuarto al gato Porque está como loco Ven conmigo Recuerda que no es un bus la macana Para que te lo muestre Afri Miren lo que es Afri Afri, mirá la cámara No mires la cámara Chao Bye 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 Momentos no más Continuaremos Hasta la visión en vivo Alan, ¿y vos estás jugando Magic o no? Alan se debe haber ido, boludo, porque tenía que arrancar su strip Bueno, vamos a ver cómo continúa esto Nadie me dijo, solamente Cristian dijo, vamos Xpered, la única persona que sé por quién hincha El resto, muchachos, ¿por quién se hinchan? ¿Quién quiere que gane? ¿Tienen un favoritismo? ¿Pasa algo? ¿No pasa nada? ¿Están acá porque me quieren ver a mí? ¿O no? ¿O porque quieren ver el partido? ¿Qué pasa? Cuéntenme Hace 3 minutos, así que tiene que ir arrancando ya el segundo set Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa acá A ver si esto se pone Pikantovic El partido anterior, el partido de Explode contra Isurus, estuvo muy peleado y muy picante Estuvo muy bueno la verdad Hasta el último 10 segundos que atacó por la izquierda y le tuvo que volar Todo el tiempo fue un ida y vuelta re explicante, muy lindo Una batalla en la mitad del campo muy bueno Vamos a ver, vamos a ver, ya han pasado 4 minutos El referee de Nicolás que todavía no... Van Global Tornado, ahí está Vamos Bio, dice Christian Bio, viene ahí, aguante Bio Me gusta, alto equipo Bueno, ahí tenemos el set 2 Tenemos Baneo Global de Tornado Nadie puede usar el Tornadito Y tenemos ahí Alessandro contra Don Diablo Sororix contra Manuel C41 Tomás contra Gonza 37-2 Yo creo que lo voy a implementar ahora si se usó recién No, no, porque cada vez que... A ver, porque te cuento las reglas del torneo El torneo son... Al mejor de 5 sets, o sea que gana 3 sets, gana Cuando termina un set, el que perdió el set banea una carta Como perdió un... Perdió el set Master Gaming Ves que el baneo está de este lado Porque Master Gaming baneó el Tornado O sea que ninguno de los dos equipos pueden usar el Tornado Envía partida a Alessandro Y Don Diablo tiene que aceptar Y nos vamos a ir a ver el primer partido El primer game del set 2 De las fechas 4 de la Liga Argentina De Cluj Rujul Vamos a ver que pasa Alessandro, el indígena Alessandro, Alessandro Fica loco Fica loco tú más Bueno, vamos a ver, vamos a ver que pasa Empiezan las rotaciones de cartas Alessandro que rota con unos... Un ciraditos, rota con un barril de bárbaro al fondo Se viene el Megasbirro Y se va al ataque por el lado derecho Con ariete, con bandida, rápidamente un horno al centro Para... Sacar a este ariete de batalla Ahí esta bandida de juego Con el mago eléctrico, con el baby dragon Defiende con muchas cartas a Don Diablo Pero bien, buena defensa, buena defensa Máquina voladora El... Los Murcielaguillos Y todo saneado Quiso... Me parece que quiso distraer al barril Al barril... Un barril volador A la máquina voladora Y... Por el timing no llegó bien Y la máquina pegó una vez en la torre izquierda 2392 la torre de Don Diablo Por ese pequeño toqueteo de la máquina voladora Vamos a ver cómo continúa esto Don Diablo que tiene el mazo de Gigante Noble, ¿verdad? Tiene el masito este de Gigante Noble Que se está usando mucho, mucho, mucho Nuevo ariete, nuevo horno El ariete completamente frenado Los bárbaros que van a caer Pero pega de nuevo Ese llegó ahí rebelde Pegó un... Una... Un hitazo Ahí, un espadazo Y ahí se viene un bárbaro tanqueando Buen barril de bárbaro para que no llegue la bandida Porque iba a meter el dalleo Y vamos a ver por qué va a pegar, eh Pega un hit en la torre derecha de Alessandro Partido muy, muy trabado ¿Por qué ninchan ahí, gente? ¡Vamos! ¿Por quién se hinchan? El único que sé es que Cristian quiere que gane Bio siempre Y en este caso quiere que gane Spellets Pero bueno Vamos con el ariete, vamos con la bandida El combito del mazo que se viene por el lado izquierdo Con el venenito ahora Combo completo frenado perfectamente Por parte de Don Diablo Luego de frenar el combo completo de Alessandro Se viene al ataque por el lado derecho con el Gigante Noble A lo que responde con un P.E.K.K.A desde el fondo El P.E.K.K.A desde el fondo que se va a encargar de ese Gigante Noble Y se va al ataque por el lado izquierdo rápidamente, eh No logra impactar pero llega el bárbaro, llega el veneno Y el Gigante Noble que cayó rápidamente ante ese P.E.K.K.A 1765 la torre derecha de Alessandro Y 1483 la torre izquierda de Don Diablo Que ya se excicló otro Gigante Noble Que ya está impactando en la torre derecha, eh Pega dos hits, 1257 Tremendos cruces ahí Un quilambo bestial en el centro del campo de batalla Los Gigantes Nobles de Don Diablo Que impactaron en la torre derecha de Alessandro Y la dejaron en 1257 y guarda con el dash de la bandida 1895 la torre derecha Y se viene el ariete El ariete que no va a llegar a impactar por el Baby Dragon Ni el mago eléctrico El daño de la torre también Lo han frenado perfectamente Y vamos a ver, eh Ataque fuerte por el lado izquierdo Tiene que usar la bola de fuego para frenar el ariete Y la maquina boladora El ariete no llega Las bolitas están hiteando Si, si Los espíritus de fuego Los espíritus de fuego en el fondo Siempre sobra uno Y siempre hitea Y siempre hitea Y mientras Va cayendo la torre derecha de Alessandro 901 está Logró tocar la torre izquierda 1324 El P.E.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.K.A.. El gigante noble que se encargó prácticamente de toda la torre en bola de fuego y partida La mejor pudo haber hecho la... De Don Diablo El horno en el fondo la verdad que le sirvió mucho a Don Diablo Se comió más de la mitad de la torre A espíritu de fuego Me encanta el horno, me encanta, es una carta que me encanta, me encanta, me encanta Me parece espectacular Bien la niña Este... Bien Como... Sabrán Tienen arriba el corazoncito El corazoncito da follow El follow les avisa De todas las transmisiones Siempre lo recuerdo Porque los que quieren saber de las transmisiones La única manera que tienen es esa O... Seguirme en ArrobaCyclantTV En Twitter Que ahí aviso siempre las transmisiones Todas Las que son en cualquier momento Las que son los miércoles a las 8 de la noche siempre Y las que sean de liga cuando me tocan los partidos Todo lo aviso por Twitter Bueno, vamos a ver Sororix contra Manuel Manuel contra Sororix Sororix jugador de Expelus Gaming Manuel jugador de Masters Gaming Y vamos a ver Se viene el duende lanzachicle Deleteado por el tronco Tronco que toca la torre derecha Y empieza A asediar con esa... Con ese morterito Manuel Mortero con minero Minero que no es predecido por los esqueletos Buena defensa igual Por parte de Sororix Se vienen los duendes con lanza Buen golem de hielo Dos masitos rápidos por lo visto Y ahí se viene Sororix Con su ballesta Que... Va a ser tanqueada por el pillo Las pillas que mueren con el tronco Y el pillo que llega a pegar en... En la ballesta Se la lleva Ballesta contra mortero Tal cual Ballesta contra mortero El duelo del asedio Yo... Soy jugador de mortero No de ballesta Si... Pero yo lo que vi me gusta mas Pero... Prefiero la ballesta Yo también ¿Qué prefiere la gente ahí? Ballesta o mortero? Cristian... Vos que... ¿Qué opináis? No le gustó No le gustó No le gustó No le gustó El venerito 1870 La torre derecha De Sororix No ha logrado impactar fuertemente Solo esas bolas Que le tira al mortero defensivo De Manuel Manuel que no ha usado el mortero De manera ofensiva nunca El minero Que muy buena defensa Linda defensa Por parte de Sororix Lindo, lindo, lindo Me gusta cuando pasa esto Estuvo liqueando bastante Manuel Y ahí se viene la ballesta Por el lado derecho Ballesta con Tesla, eh Aquí gana el mortero Porque tiene minero Para la torre también Claro... Entiendo Guarda porque va a lograr Impactar la ballesta, eh Ah... Mirá por un... Pelí... Lindo, lindo Me encantó, me encantó Me la comillo Me comillo que... Que lograba impactar, eh Justo... Bajó los duendes con lanza En el momento exacto Manuel 1772 La torre izquierda Usa la... Tesla Mirá, puso la Tesla Al lado de la torre Para defender al... Al minero Le está pegando siempre Igual tiene veneno también Minero veneno Siempre va a haber daño Con el minero veneno 1102 La torre derecha Y ahí se viene una ballesta Offendefend Tiene dos morteros en el campo de batalla Recuerda que logra pegar, eh Logra pegar la ballesta Logra pegar la ballesta Logra pegar la ballesta Y se viene al ataque igual Manuel Con ese minero Si tiene buena defensa Si tiene buena defensa gana 782 La torre derecha De Sororix Se viene nuevamente Con la ballesta Por el lado izquierdo Allá va El barril del bárbaro Que no logra Timear bien Y pasa la ballesta Y la ballesta que empieza a impactar Y se lleva la torre Si, si se lleva la torre La ballesta Se viene el veneno Pero no va a alcanzar Y tremé Lo uso de la ballesta De Sororix Se lleva la partida Se lleva la partida Se lleva la partida Sororix Y pone el 1 a 1 Para Expelets, eh Rip Mal Ripió fuerte Mufa a 3 Totalmente Me lo mufaste Aquí gana el mortero Jajajaja Aquí Mita que al final Quien es el mufa Aquí gana el mortero Jajajaja Que grande Bueno, pero Jajajaja Me interactúa Me interactúa Me interactúa Christian Así que No me lo bardie No, yo no lo decía por vos Quieras el mufa Yo no dije nada El dijo Yo lo decía por vos No por Cristian El dijo Yo con el público Lo más bien Estoy hablando con vos Ah, me estás bardeando a mí Ah, con que me estás bardeando a mí Pero yo también Que te gustabas más Yo uso más mortero Nos vamos a dar la partida Tomás contra Gonza Perdón, eh Vamos a ver Tomás de Expellet Gaming contra Gonza de Master Gaming Empiezan las rotaciones Arqueras Split de arqueras Y Un mesbirro perdido por el lado derecho Perdido Allá viene un príncipe Guardias al centro Y vamos a ver Y vamos a ver Empiezan Empiezan esto Este partidito Se viene el lineador No habíamos visto el lineador Me parece todavía No No En el partido anterior Tampoco Mazos con leñador Mazos con leñador No solo recuerdo los de Los de Golem Bueno, vamos a ver Vamos a ver que Con que nos sorprende Tomás Que se viene con un globito Mira Se viene con un globetti Globetti que se distrae Hielo Perfecto De Tomás Y el globo Que llega a impactar Pero guarda que se viene el ataque Con el príncipe Y con estos Esqueletitos El príncipe que se va con los guardias Tarda una hora en pegar No logra hacer nada Me esbirro distraído Con el bárbaro Y el guardia Todo Divino 1363 La torre izquierda De Gonza Un abrazo para todos Me tengo que ir Éxitos Gracias Alan Nos vemos al rato amigo Nos vemos al rato Después me voy para el tuyo Se viene el sabueso Cuando ve el sabueso Se va al ataque Con el leñador por delante ¿Por qué? Porque el leñador ahora cae Deja la rabia El globo acelera Y le mete Dos shotazos Increíbles Y ricolinos En la torre Si porque queda la bomba Y explota Queda la bomba Le saca 200 más 666 Queda la torre derecha De Gonza Buen número Me gusta el 666 Y bueno Baby Dragon Que va a ser obviado Para defender al ataque Del sabueso de lava Del lado izquierdo Bueno Guardias Predic de guardias Ante el minero Buena bola de nieve Para los sabuesitos La verdad que la está jugando Bárbaro Bárbaro Tomás 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 la está jugando Bárbaro Defendió perfecto ahí Ahí se viene el globo Globo que va a llegar Es el globo muy violento Porque tiene el hielo Porque tiene la rabia Y está jugando Bar El combo del leñador Cuando el leñador avanza Pum Cae Pone la rabia Pum Pone el hielo La verdad la está jugando Bárbaro Me encanta Me encanta lo que está haciendo Tomás Se viene el sabueso Se viene el veneno Quedan 18 segundos Le va a dar el tiempo Para bajar esta torre Se va Si se va Se va Se va Se va Y se fue Se fue Ni siquiera el globo llegó a impactar En la torre derecha Fue el leñador Se viene el hielo Se viene el globo Globo que impacta en la torre central Y se lleva Y seguía le bajaba La torre central Y se fue Terrible partida de Tomás Muy buena partida Pone el 2 a 0 para Expellet 2 a 0 para Expellet Que bueno ese Tomás Y... Tienen set point Jajaja Tienen match set Los jugadores de Expellet Eh... Que van 2 a 0 Básicamente Va ganando 2 a 0 Si llegan a 3 Ganan el partido Dejodes y boludese Este... Y bueno Tenemos 3 minutos Para los rosters Y para el ban De Master Gaming Que se va a sumar Al baneo de Tornadito El globo El sostaron Puede ser globo Hielo En cuestiones de esta última partida ¿No? Porque también puede ser la ballesta Y luego para cartas... Hay muchas cartas Baneables Si, si Que marcaron una tendencia De un partido Que miró la balanza ¿Qué banearían ustedes? Les pregunto Si me quieren contestar Porque yo les pregunto Y les pregunto Y les pregunto También en un par de partidas Y también Si seguía la partida Se iba a bajar a la... Podría ser Podría ser Podría ser Vamos a ver Vamos a ver qué pasa Hay que ver también Los demás jugadores Este... Y bueno Seguimos acá Con... Expelets Gaming Contra Master Gaming Fecha 4 De la Liga Argentina Les agradezco enormemente A la gente de Liga Argentina Poder darme Espacio Poder darme Darme el espacio Poder que... Este... Nada Muy contento La verdad De poder transmitir Liga Argentina Que me parece... Hermosa Y... Aparte... De que... De que... De que esté andando bien Esta porquería Una vez que anda bien Banean bola de fuego Dice Cristian Me gusta... Me gusta... Me gusta... Me gusta que Cristian Se... Se moja Tira, dice lo que piensa Eso me gusta Eso me gusta Este... Eso me gusta Eso me gusta Y bueno, vamos a ver Vamos a ver qué pasa Con la partidita, ¿no? A ver... Qué banean los chicos de Master Gaming Le están... Están... Están jodidos tres Porque... Están a un punto La bola es clave porque te puede facilitar bajar una torre al final La bola es clave Pero... Tanto defensiva como ofensivamente Se usó mucho No sé si es un baneo El veneno también fue muy usado Bajó mucho Si, el veneno es una carta más jodida me parece Sacar veneno... Sacar veneno... Sacar veneno anula mucho Tanto defensivo como ofensivo es muy dañino No, y anula muchos masos sacar veneno me parece Que te los podés jugar después con bola si querés Pero no es lo mismo No... La interacción... O sea, el veneno lo usaron mucho para bajar torres, defensa y... También los... Ya se... Ya hubo un baneo... Estamos divagando, ¿no? Ya hubo un baneo de un hechizo Que es el tornado Tornado no se puede usar tampoco en los próximos sets Es un baneo global forever and ever Este... Y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa A ver si... A ver si qué A ver qué hace... Qué hace Master Gaming con este... Con este baneo A ver... Después de tanta... Sin morir cabra dice... Nachi... Nachi dice que no te muevas cabrilo También... Tomé frío ayer y estoy medio... Con catarro Está detonado... Cabrilo No jueguemos No jueguemos En el otro día tiramos unos tiros acá con... Yo soy fan del veneno maldice Nachi está... Nachi tiene instalado el... El CS 1.6 Van global, tornado y hielo Y hielo Se suma el hielo... Se suma el hielo... Se suma el hielo a los baneos... No tenemos hielo... Ni tornadito... Para este tercer set... Que si lo gana... Expelets Gaming... Es el último... Y Expelets se llevaría el partido por 3 a 0... Vamos a ver qué pasa... Primer partido va a ser... Rodri Pereira contra Tomás... El segundo será... Sororix contra Don Diablo... Y el último... Será... Tomás... Contra Manuel... 6'41... Vamos a ver... Qué nos depara este... Hermoso partidito de Liga Argentina... Vamos a ver... Lo que no se ve desde hace mucho... Es un lockbait de alto mazo... Si... La verdad que es un alto mazo... Lo odio con toda mi alma... No lo sé jugar... Cada vez que me lo juega... Me ponen en problemas... Y... Lo odio... Así que mejor que no se vea... Pero... Pero... Pero es verdad que es un alto mazo... Comprendo que es un alto mazo... Yo lo odio la verdad... Lo odio es muy bueno... Horno de Tomás... Pero la verdad ahora hay que ponerlo en la esquina como lo puso el otro... Fue muy buena estrategia... No, es que... Pasa que son... Distintas... La estrategia de ponerlo en el centro... Ataca de los dos lados... No... Ataca de un solo lado... Pero defiende de los dos lados... ¿Ves? Esa es la estrategia de ponerlo en el centro... Ah... Porque te queda vulnerable... Vos lo pones ahí atrás... No... Pero defiende las dos torres... No es vulnerable... ¿No podés poner uno de cada lado? Bueno... Pero tenés que rotar cuatro cartas para que te toque de nuevo... No es tan fácil... Nunca supe bien como funca el hielo... No me se va... Hace exactamente eso... Te frena... Pero ahora... Pero pega también un poquito... Fue una bola de fuego pero... Ahí va la bola... Ahí va la bola... Y el noble que logra impactar... 2079... Se viene el contraataque con este minerito que va al fondo... No hay predictor... Ahora está más chetado porque hace daño... Si el hielo hace daño ahora... No solo frena a las estructuras y todo lo que está ahí... Sino que hace daño... Bueno... Tanquea el measbirro así que tiene que haber defensa... Hay defensa... Pandilla que defiende... Tenemos nuevamente un mazo de... Mortero Minero con Príncipe... Ese mazo que estamos viendo de Rodri Pereira... Me encanta... Lo juego y me gusta... El mazo de Tomás... No me gusta... No me gusta... Pero bueno... Menos para el campari... Ahí sí me ceba... El hielo hace daño ahora... Sí, sí... Hace daño... Hace daño... Bueno, vamos a ver... Se viene minerito... Minerito tanqueando a los murciélagos... Guarda porque esto es mucho daño... Tiene que usar al mago eléctrico rápidamente para bajar a los murciélagos... Y terminar de destruir a ese minero... Se viene el Gigante Noble... Defendido por el Príncipe... El Duendera Sachicle que va a caer ante el Bárbaro... No, lo defiende perfectamente con la pandilla... Tremenda defensa de Rodri Pereira que se viene al ataque... Se viene al ataque... El horno que te borra todas las porquerías chiquitas... 101 hace arreglas de torneo... Rotísimo... Menos mal lo bajan la próxima semana... Es verdad, lo bajan en el próximo... El hielo... Impacto del Príncipe en la Torre Izquierda... 1133... Buen impacto... Valioso impacto del Príncipe en la Torre Izquierda de Tomás... Buena bola de fuego... Se viene el Gigante Noble... Tanquea al Bárbaro... Y guarda porque se viene al ataque... Tiene que usar el mortero de manera defensiva en el centro... Para distraer a ese Gigante Noble durante un ratito... Tiene mucho, mucho... Mucho daño ahí... Tomás en sus cartas... Se viene la bola para sacar al Duende de la Sanchicle... Mete un poco de daño en la Torre... Pasa un mago eléctrico... Full vida... Empieza a pegar con uno de sus rayos en la Torre... Y es mucho daño... 790 la Torre Izquierda de Rodri Pereira... Que se viene ahora con el Minerito... Que es deleteado por el Measbirro... Tronco... Se van los guardias... Queda tanqueando el Measbirro... Pasa el Gigante Noble... Empieza a destruir el Mortero... Defensa sólida de Rodri Pereira... Que se viene al ataque con el Minero... Minero que va al fondo... Empieza a impactar... Príncipe que va a deletear al mago eléctrico... Buen... Buen ataque... Buen ataque... Buen value... Bola de fuego... 391... Está complicada la partida... Está toda trabadísima... Se viene el Gigante Noble... Nuevamente que defender... Tiene que usar al Príncipe... Tiene que usar el Mortero para distraer... Tiene que usar al Príncipe o no... Le baja la torre... Se viene al ataque... Pegó el Mortero... Pega al Minero... Guarda que el Minero se lleva la... Increíble... Lo que hizo... Igual no es el Mortero... Lo que hizo... Digo... No es el Minero... Es el Mortero... Lo que hizo el Mortero... Por favor... Hermoso... Una hermosura... Una hermosura... No, no... Ganó... Es el primer punto del set... Set 3 Game 1... Rodri que pone el 1 a 0... Para Expellets... En el tercer... Gana uno más Expellets... Si gana ahora Sororix... Es... Partido para Expellets... Si gana ahora Sororix... Su partida... Es partido para Expellets... Y listo... Muy bueno... No... Si... Contra Don Diablo... Si... Ver... Contra Don Diablo... Bueno... Sororix ... Contra... Don Diablo... Don Diablo... Contra... Si... En el posible último partido de... Me tiembla la cola, dice Rodri Pereira. Rodri. Lo que hizo el mortero. ¿Y cómo la viste? Porque la viste. Porque yo hubiese defendido. Vos la viste. Por eso vos jugás y yo casteo. Muy lindo, amigo. Muy bueno. Bandida que no llega a meter el dash. Rey Fantasma. Que me encanta esa carta. Y ahí se viene. Con el ariete de batalla. Ariete de batalla que no va a avanzar nada. Con un cazador al lado. Y vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Para la próxima. Agarrate el partido de Bio contra Reforce. La semana que viene me voy a Córdoba. La semana que viene me voy a Córdoba. Me voy de vacaciones. Y en cuanto vuelvo. Seguiré transmitiendo. La liga, el ascenso y. La mar en coche. Es al agua en ladder, dice. No, tiraste una mágica ahí, Rodri. Mirá el automod. Qué grande. Cómo se gede automáticamente. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Sororix que tiene el match point. Pero por ahora está ganando. ¿Dónde hablo? Con este. Con este spam bridge control. ¿Sería un control? Porque tiene peca. ¿O no sería control? ¿O no se usa esa nomenclatura? ¿O qué? ¿Eso no está prohibido la bola de nieve? ¿Cómo? ¿Eso no está prohibido la bola de nieve? No, no. La bola de nieve no. El hielo está prohibido. La bola de nieve no. Se viene el rey fantasma. Se viene el ariete. Se viene la bandida. Se vienen los hervirros. Ataque fuertísimo. Por parte de Don Diablo. Que se va a llevar la torre. Sí o sí. Hizo punish al. Al recolector. Que está muy mal puesto el recolector. Porque. ¿Qué sentido tiene ponerse el recolector. Cuando ya entraste. En el último minuto. Terrible. Don Diablo se lleva la partida. Terrible, ¿eh? Le pasó por encima. En cuanto puso el recolector. Fue. Fua. Arrasó. Se regaló. Se regaló Zororix. Y ahora le queda. A Thomas. Otro match point. Para Expellets Gaming. Y a Manuel 641. La posibilidad. De darle vida a Masters Gaming. Y a llevarnos al set 4. Vamos a ver qué pasa. Se viene. El posible último partido. ¿Quién sabe? No sabemos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? Díganme. Díganme. Yo los leo ahí. Ahí tengo la... Allá abajo. Díganme. ¿Qué opinan? ¿Quién gana? Thomas. Manuel. Expellets. Masters Gaming. ¿Cuál de los Gaming gana? Tomás que manda... Le voy a decir Tomás igual en esta partida. Porque no está jugando contra Tomás. Y la verdad que decir Tomás no me gusta. Así que Tomás manda partida. Manuel debe aceptar. Y vamos a la posible última partida. ¿Qué opina la gente? ¿Será la última partida? ¿No será la última partida? ¿Ganará Expellets? ¿Master Gaming seguirá vivo? Va vivo. Va a seguir, ¿no? Pero ¿seguirá vivo en este partido? Lo vamos a saber cuando Manuel acepte la partida. Porque si Manuel no acepta la partida, Tomás se llevaría el punto. Y Manuel no está aceptando la partida. Y me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Porque me estoy poniendo nervioso. Santi Julis que dice que ya pasó un minuto. Seti partido para Expellets porque Manuel no aceptó la partida. Tomás que festeja. Y esto, terrible el final de esto. Que termine así. ¿Cuándo no? Se comió los mocos. Escritorio OPSS Rorix. GG Wallplay. Terrible, gente. ¿Termina el partido? Christian, miro, güey. Terrible. Sí, sí, sí. Se quedaron... Se durmió Manuel, no sé qué pasó. 3 a 0 se lleva el partido Expellets Gaming. ¡Espectacular! ¡Gracias!